¿Qué es la izquierda? Bueno, día del primer turno de las elecciones municipales en Francia, de la primera vuelta, bueno, ya empezó el día con odio, con odio hacia posiblemente al que le da trabajo, con odio generalizado hacia las personas que no piensan como ellos realmente, ¿no? Esto es lo que ocurre aquí en Francia. Aquí en Francia, bueno, los extremistas islámicos, el Islam realmente, como odia a la iglesia católica, también odia al que va a la iglesia católica y al que no piensa como ellos, el de centro derecha. Mira, toda la derecha en Francia está afiliada a la iglesia católica, realmente. Bueno, esto se lo dice Carlos Alberto Costasuaje desde París. Cuando un país es democrático, realmente se va a un país democrático, que hay libertad de pensamiento, de ideologías políticas, realmente hay que respetar las ideologías políticas, hay que respetar al ciudadano. Y más, cuando estas personas de derecha son las que dan trabajo. El problema, bueno, del tiempo de Holán es porque la gente de derecha que tiene dinero, no tiene confianza en Holán, entonces realmente ha retirado el dinero de Francia. Entonces, esos son los que dan trabajo. Entonces, esos son a los que hay que proteger, porque son los que te van a dar trabajo. La derecha. Gracias por su atención, como siempre, como ya les dije. Si quieren buscar algo que hacen, busquen por Carlos Alberto Costasuaje en www.youtube.com, poniéndolo por separado y agregando defensa de la iglesia católica, agregando izquierda, agregando socialismo, agregando evangelios, agregando otro intento, agregando embajadas, agregando premio en Francia, premio en Venezuela, agregando Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Francia, agregando por la defensa de los derechos humanos. Gracias por su atención, como siempre. Contra el terrorismo también y documentos de Estados Unidos.